Hola, Ismael, ¿cómo estás? Don Gustavo, qué gusto escucharlo. Adelante, gracias. Don Gustavo, ¿y qué lo trae por acá? Llevo mucho tiempo pensando en venir, pero he estado un poco enfermo. Hace ya varios años que murió tu abuelo, mi gran amigo. Y he querido traerte su guitarra, la que nos acompañó durante tanto tiempo en nuestras presentaciones. Qué detalle, don Gustavo. Pero me parece injusto. Usted era el mejor amigo y compañero de grupo. Así que, ¿qué dice usted con ella? Creo que usted tiene más derechos sobre ella que yo. No, Ismael. Yo ya he dejado de tocar. Los años se me vinieron encima y ya es la hora de mi retiro. En cambio, tú apenas comienzas a disfrutar del camino de la música. Sí, don Gustavo, sí. Muchas gracias. Y cuéntame, ¿cómo están tus ojos? ¿Qué te dicen los médicos? Después de tantas operaciones, yo ya perdí las esperanzas, don Gustavo. Además, como bien saben, eso es muy costoso. Pero yo he tomado esto como una bendición. Aprendí a leer braille y mi oído. Sí. Mi oído se ha desarrollado mucho más para la música. Qué bueno que pienses así. Te he traído unas canciones escritas por tu abuelo. Quiero que las conserves. Y tal vez alguna de ellas te sirva para grabar un nuevo disco. Qué bien. Esta es escrita con tinta y en un papel diferente. ¿A qué se debe esa diferencia con las otras canciones, don Gustavo? Déjame ver. ¿Qué? ¿Qué? Sí, es diferente de las otras. Pero es la misma letra de esta güey. ¿Sueño o realidad? ¿Qué dices, Ismael? Don Gustavo. Anoche tuve un sueño. Que me pareció tan real. Recuerdo que... No, no. Solo fue un sueño. Bueno, Ismael. Me marcho. No, don Gustavo. Pero ¿por qué tan rápido? Déjeme le ofrezco algo de tomada. Gracias, Ismael. Pero tengo otras cosas que hacer. Perdóname esta visita tan corta. Pero tal vez en otra oportunidad pueda venir sin tanto afán. Bueno. Perfecto, don Gustavo. Le agradezco mucho su visita y haberme traído las cosas hasta acá. ¿Y entonces, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué más, Ismael? ¿Qué más, Ismael? ¿Qué más, Ismael? ¿Cómo va todo? Bien, bien afortunadamente. ¿Y ustedes? Y aquí esperándote. ¿Y cómo nos fue en la reunión con los empresarios? Ay, señores. Lo que veo con las noticias. ¿Pone esa cara a mí para qué pregunto? Sí. Es que yo pensando. ¿Por qué no nos vamos a probar suerte a otra ciudad? Por ejemplo. Pues lo mismo había pensado yo. Pues yo no sé. Vamos donde Tito. Él nos debe unas horas de grabación. Aprovechamos y grabamos otro demo. Buena idea. ¿Qué dice Ismael? Sí, negro. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Es más, aquí tengo en el estucho unas propuestas de unas canciones que me llegaron de mi abuelo. Ven, ayúdame, por favor. Quiero que la analicen. Vamos a analizarlas a ver qué tal nos va. ¿Listo? Vamos a ver qué tal son. Negro, la propuesta de la que te hablo es una que están en unas hojas sueltas. Muéstraselas a Manuel. Pues miremosla. Pues... Está como... Muy interesante. Aparentemente sé cómo buena, pues. Nada perdemos con ensayar. En esos momentos, empecé a confundir mi propia realidad con mis sueños. Aquel ser extraño entró por la ventana de mi casa y salió por la puerta de mis deseos. A pesar de estar divagando entre pensamientos, decidí grabar la canción y esperar de nuevo a que pasara algo bueno y diferente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!